simplemente están mal y vamos a ver qué van a hacer estos días mira yo he empezado el vídeo de los test hablando sobre la posición del piloto vale honda no sé lo que va a pasar pero resumen trajeron una moto totalmente nueva que hay dos discursos honda trae una moto nueva en dos meses una moto totalmente nueva en dos meses para otra moto más han sacado por un lado honda trabajo montón o sea todos los discursos de honda no trabaja honda valenta se han eliminado por completo otro bulo más vale antes antes no se hacían nada porque el paquete funcionaba era el paquete de mark entonces era como el mar que estaba lesionado es que a ver primero mal que estaba lesionado tú no puedes descartar la moto de mark cuando está lesionado tienes que esperar que venga eso fuera el 23 el 23 ya pasó ya vino después de 22 la operación tal 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 ok 23 ya estás bien vale o que a partir de ahí se cambia la moto pero hasta quemar hasta que honda no comprobó quemar no estaba 100% le dio su tiempo sólo merecía mark no podían cambiar la moto vale una cosa es que estuviese bien y hubiesen insistido vale pero hasta que no estuvo bien en el año 20 23 fue el último año vale a partir de ahí se cambió la producción vale ante una moto nueva no les ha gustado y yo de verdad ahora mismo veo que honda quiere correr demasiado en este en esta recuperación no quieren claro llevan cuatro carreras ya llevan ya dos motos enteras o tres no sé cuántas chasis diferentes han probado chasis varios chasis diferentes ha probado todo vale y estamos viendo como los demás evolucionan pasito a pasito con la posición del piloto yo cuando veo los pilotos sonda me cuesta un montón ver está lo veo diferente vale lo veo la postura siempre esta foto no se ve mucho pero siempre me ha costado mucho ver esa esa sensación que veo con las demás motos valesa me cuesta bastante y no sé si hará onda está con esa exceso no de probar cosas y tantas cosas a la vez es como que que si alguna pequeña cosa da un paso adelante no no la pueden probar de todas las cosas que prueban vale así que preocupación en ese aspecto por un lado porque no llegan los tiempos pero por otro pues bueno están probando lo de todos se probó esta moto nueva en el test de barcelona lo aprobaron creo que mir y marini y en el test esta moto nueva que llevó bradal se descartó por zarco y nakagami que yo en serio por sentido común yo no soy ingeniero ni nada pero si tú tienes es un poco lo que pasó con la moto de márquez no que la misma moto de márquez el chasis calex os acordáis lo que decíamos aquí no si el concepto de moto es el mismo y cambia es un chasis la moto no va a cambiar casi porque lo que estamos viendo con otras motos son las geometrías la base de la moto si tú tienes una una moto totalmente nueva como ésta no y haces otra nueva pero conservas un poco la postura del piloto a la geometría esa básica y los resultados son iguales porque aquí lo que ha pasado es que los pilotos que han probado han ido igual de rápido con una que con otras no no da nada y da sensaciones diferentes y la han descartado por eso de hecho hay que decir una cosa también importante que es que bradal bradal con la moto nueva según onda que yo no lo he comprobado vale en los test privados rodaba siempre un segundo más lento que los pilotos de referencia de carreras ok y según lcr según lucho chiquinelo lo que pasó es que esa moto volvieron a traerla porque bradal con esa moto estaba rodando un segundo más rápido de lo normal de lo habitual en él entonces era una esperanza pero claro eso nos lleva a otro discurso a otro debate otra vez o sea si tú tienes el piloto de pruebas que sale una moto nueva y mejora un segundo entero en esa moto y esa moto la llevas a los pilotos de carreras y ninguno le saca beneficio a mí que me expliquen alguien cómo se come esto o sea que es problema del piloto de carreras o problema de los pilotos que están en de pruebas perdón o los de carreras porque el piloto de pruebas ha mejorado un segundo según el sr no lo digo yo lo dice el lucho chiquinelo vale que no se está lo tengo por aquí lo dice el lucho chiquinelo entonces qué hacemos y cuál es el piloto el problemático el piloto de pruebas que tiene un estilo rarísimo y hace una moto rarísima ya le funciona bien o los pilotos de carrera de que están compitiendo que que no saben acabar de ajustar una moto nueva en poco tiempo para ellos porque la cogidas en el mismo tiempo a mí de entrada que cojan una moto nueva y haga el mismo tiempo y la descarten me toca las narices porque tú lo que tienes que hacer es yo creo que lo que hacen otros pilotos es cuando te dan la moto nueva hace el mismo tiempo no pero dices bueno me da otras sensaciones y puedo trabajar con eso y y tirar más hacia adelante vale que es lo que ha hecho yo admir que yo a mí precisamente he hecho de otras sensaciones pero yo creo que eso no va a ser efectivo de ostia es mojarse mucho es mojarse mucho cuando bradal ha estado viendo más rápido más a moto vaya lío vaya lío que están teniendo en onda porque quieren hacer mucho trabajo en muy poco tiempo yo creo que están haciendo cosas increíbles porque de ser tantas motos nuevas y tal el otro día estaban sólo a dos tres décimas del del top 5 vale o sea era así o sea estaba muy cerca al top 5 en tiempo por vuelta las ondas el otro día pero es demasiado trabajo para evolucionar tan rápido si es que lo están diciendo hasta ya en las páginas web en la crash lo he leído que los demás tardaron un huevo en venir desde cero partiendo de cero de una base de la moto de cero casi estuvieron años para estar arriba y onda lo quiere hacer ya o sea que vamos a ver qué decisión toman porque ya se está hablando atención de que yo a mí lo quieren colocar en el track house con davide bribio bribio incluso hablan de meter a rings también por ahí en aprilia porque bribio quiere a los dos otra vez es a bribio conoce a joan conoce a álex y está sonando en italia que yo a mir lo quieren colocar junto a joe roberts joe roberts en el equipo track house de acuerdo así que onda en los test moto nueva chasis nuevo probó incluso luca marini el chasis de esa moto nueva en su moto vale probaron chasis también y al final esa moto se ha deshecho se ha descartado una moto que a mí me gustaba bastante vale las cadenas eran más bonitos que los actuales pero un colín era muy espectacular pero en serio a mí ahora mismo no me da garantías ninguna de estas declaraciones de zarco ni la de mir ni tal de que esa moto sea inferior me cuesta creer o sea me cuesta creer que ingenieros onda con todos los datos que tienen con todo lo que tienen con todo que han hecho dicho los pilotos porque no no olvidemos que esta moto que ha construido onda está hecha en base a lo que han dicho los pilotos o sea llevamos tres meses escuchando a marini si me hacen caso lo que les digo nos hacen caso lo que nos escuchan hacen los datos que tal les damos los datos o sea llevamos unos meses con pilotos tanto datos información a onda te fabrican las cosas te las dan y tú las descartas o sea que ojo que aquí alguien se puede cabrear a alguien se puede cargar por esto de onda yo creo que bueno yo creo que tiene que fichar un top ya de entrada un top 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 dile mark bueno márquez no dile bagnaya para que ya estuvo bueno incluso ahora márquez viendo ducati ojo ojo porque sería con lo que ha perdido en ducati dirá bueno venía con los deberes hechos y bueno y o un top o alguien como jack miller que también suena jack miller para ir a onda vale suena jack miller para ir a onda ok para coger y trabajar ese aspecto recordemos cómo estaba ktm recordemos cómo estaba ktm cuando llegó miller como trajo las medidas las cotas las puso la moto o sala lo que dijo marine miller fue que pusimos la ktm al lado de la no te preguntan qué has hecho no con la vaca teme no y dijo el periodista ponla a un lado de una ducati y te darás cuenta lo que hemos hecho no y si tienes 50 de alguna diferencia no sé qué no sé cuántos como diciéndola por al lado y hemos copiado todo educar tienes alturas lo largo todo todo y a partir de ahí desde que llegó mira en el pasado os acordáis que ktm dio el salto o sea fue cuando llegó miller exactamente juntamente con esos motores explosión long lab que se decía el big bang diferente vale qué aportó evolución cosas concretas a ducati por cierto mira haya ktm estamos hablando de postura de piloto posición del piloto lo que trajo miller a ktm fue eso y